Para llegar más al fondo, incluso al origen de la vida, está la biosfera de Cuatrociénegas. A tan solo 5 kilómetros del poblado, nos acercamos al primer punto de interés de los que constituyen esta reserva. Cada lugar aquí es un pequeño ecosistema con flora y fauna única. Creo que ya me comienzo el micrófono. Raúl, investigador del área, es el que en este punto me explica sobre esta poza. Bueno, esta es una de las especies endémicas de aquí de Cuatrociénegas, se llama tortuga de bisagra, porque tiene la capacidad de cerrar completamente su caparazón. En el valle hay alrededor de unas 550. Luego está en peligro de extinción porque se reproduce muy poco, tiene pocos lugares de hábitat. Lo interesante de esta reserva es que las especies que la habitan mantienen una cadena alimenticia igual a la de hace 500 millones de años. De hecho, esta es una de las pozas que tiene la mayor diversidad de peces. De 18 especies de peces que tenemos, 11 son endémicos o únicos. Y aquí encontramos alrededor de unas 12 especies. Esta no es la única poza en el área. De diferencia, bueno, una de ellas, las pozas aquí varían en profundidades. Esta que vimos tiene un metro 20 centímetros. Y la poza azul tiene una profundidad de 5 metros. Raúl nos acompaña a la poza azul, ubicada a un kilómetro de este lugar. Lo que maravilla a las personas en aquel sitio es su coloración tan auténtica. Raúl nos acompaña a la poza azul, ubicada a un kilómetro de este lugar.